¡Hey gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Not One Survive. Seguimos en nuestra mini casa por lo que estoy viendo. ¿Cómo veis? Tenemos mochila, gente. ¿Sí? Tengo mochila. Mirad. Abro el mapa. Estamos aquí a la derecha. Me bajé para acá abajo. Aquí abajo, ¿vale? Estas dos casitas de aquí. Había un coche y justo en uno de esos coches encontré la mochila. ¡Por fin! Soy como pocholo. ¡Mi mochila, mi mochila! Tengo la mochila, gente. Lo cual me ha permitido, gente, mirad. Aquí. Habilidades, tecnología. Lo cual me ha permitido desbloquear la rejilla para fumar por el espacio de la mochila, ¿eh? Por tener las cosas en la mochila. Me ha permitido desbloquear el... los lingotes de aluminio, los de cobre, los de aluminio, y creo que puedo desbloquear el vaso. ¿Aprendió? No, ya lo tengo. El vaso ya lo tengo. Vale. Me faltaría el lingote de plata, pero tengo que subir metalurgia a tres. Y me faltaría cemento, que necesito tres piedras de galiza. ¿Vale? Entonces, hoy... Mira. Hoy es día 21, día de horda. Mira, aquí hay un ciervo. ¿Es eso o qué es eso? Sí. Vale. Desbloqueé también. Como veis, tengo un arco. Me he hecho un arco y unas flechas. Y aparte tengo el paludismo. ¿Vale? Que me comí un... No sé, que me comí. Y me entró el bicho ese. El caso es que lo que me comí no estaba malo. Pero casi. Desbloqueé para hacer el hacha de hierro y desbloqueé para hacer la barra de hierro. ¿Vale? Lo único que para la barra de hierro me pide... ¿Qué es esto? Este arco. Armas 2. Cuidado. Armas, armas, armas. Con estas armas. Solo es esta. Arma contundente 1. Arma contundente 1. ¿Vale? Se tendría que... Subirlo al 2. Ya lo subiremos, ¿no? Con la lanza o usando el arco. Vale. Cosa que quiero hacer hoy día de horda, gente. No quiero irme muy lejos. Porque... A ver. Quiero construir otra estantería de estas. ¿Vale? Entonces, a ver cómo era. Muebles. Este. Dos partes simples y cinco tableros. Eso lo tengo. Ahí. Ahí. Quiero ir. Perfecto. Dos partes simples que están por aquí, creo. Sí, perfecto. Dividir. ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? No sé, pero está aquí. Vale. Una. Separar a otra. Se cae al suelo. Pero bueno, ¿cómo se queda ahí? ¿Cómo se quedan aquí? Y cinco tableros, ¿no? Por dicho. Cinco tableros. Vale. Perfecto. Ok. Ahora... Dos cofres. Dos cofrecitos más. Este. Uno ahí. Y otro ahí. Perfecto. Y los cofres me piden cinco tableros y una parte. O sea, son diez y dos. Vale. Dos. Y diez tableros. Cinco. Y cinco. Diez. Vamos a colocar estos aquí. Perfecto. No sé si hacer más, ¿eh? Yo creo que sí. Voy a hacer más. Vale. Y aquí ahora tenemos ropa. Aquí ahora tenemos también ropa. Voy a hallar más. Estamos petadísimos, gente. ¿Cómo ando de agua aquí? Tres y tres. Las dos llenas. Esta primera está casi cascada ya. Se va a romper. Perfecto. De momento perfecto. A ver. Me habéis comentado... Habéis comentado que la casa se me va a quedar pequeña, ¿verdad? Mirad. Esperad. A ver. Os voy a enseñar lo que he montado fuera. No he montado la cosa, ¿vale? Esto. Pero he montado el... Para ahumar la carne, ¿vale? Para... Que en el juego... En el juego, gente, lo llaman de una cosa. Bueno, es que este juego también... Cuando lo trabucan bien, vale. Pero en el momento... A ver dónde es. Aquí. Aquí. Tecnología. Vámonos a la izquierda. Mirad. Mirad. Sí, aquí. Rejilla para fumar. Para fumar, ¿eh? Rejilla para ahumar. ¿Vale? Es en la... Yo creo que es la traducción más... Más fácil. Vale. El caso es que tenéis razón. Se me va a quedar la casa pequeña. Entonces yo había pensado... ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ese ciervo no ataca, ¿no? A ver, esto lo he puesto así al aire libre. ¿Ve? Que guay. Pero he pensado a lo mejor... Ampliarlo. ¿No? Mirad. Podemos usar el arco. Vamos a probar el arco, gente. Quitamos esta lanza. Ponemos el arco aquí. Y así vemos. ¿Cómo va, no? Uy, se me va mucho. ¿En serio? ¿El ciervo no se mueve, tío? Ahí está. Recuperamos las flechas. Una, sí. ¿Y el resto? Y ahí otra, ¿eh? La veo, pero... Bueno, no sé. Ahora lo vemos, si la he recuperado. Uy, sí. Pues lo mismo, si la he recuperado. ¿Por qué se quedan, eh? No sé por qué se quedan marcadas, gente. Vale, un montón de carne que la vamos a ahumar ahora mismo. Imagino que es que a ahumada dura más, ¿no? Ya necesito beber, gente. Esto es súper... A ver. Vamos a colocarla. Vamos a colocarla. Ahí. Vale. La piel, creo que tenemos piel aquí, sí. Aquí te quedas. De momento. Hasta que hagamos un hueco. Vamos a coger unos tronquitos. Un par de ellos, por lo menos. Tres. También otro. Nadie no hay que talar árboles, gente. Cosa que voy a hacer ahora mismo. Porque si no... Vale, está ahí. Vamos a talar. A ver si... Tendríamos que ir a buscar... No, pero ahora no. Hoy es día de hoy, la gente hoy me centro en... Es sobrevivir. Que no quiero morir más. Quiero morir más si puede ser. Porque no sé qué pasa. Bueno, este juego sí sé lo que pasa. Que está en acceso anticipado. Es lo que le pasa. Que está en acceso anticipado. Tiene que pulirlo todavía. Pero cosa que todavía... Normalmente en los juegos, cuando salen al principio... Les suelen meter un parche. Pero yo creo que a este no le han metido parche. Y no le han metido nada. A ver. Vamos a meterle aquí otra... Otro. Un par de ellos más. Otro. Tres. Tres. Tres de tres. Tipo de grabación... 297. ¿Qué pasa? Que no me coge más palos. ¿En serio? Está tirando palos ahí... Para hacer el bobo... Y todavía no... Eso tarda un montón. No tomarlo. Pero claro... De qué tardé un montón a... ¿A que no me coja los palos? Vale, de momento Ahí sigue Ya por los otros palos Uno Dos Y tres, perfecto Y esto viene Ya está, vale Uno Lo bueno es que esto ocupa poco Dos Uno Otro por ahí Cuatro, vale Sale otro tronquito aquí Y otro más Ahí, lo he hecho más No lo he hecho más de momento Aquí tengo otro Esto que me da Proteína 5 Pues tío, cométero ya Da una mierda Esto no vale para Tanto tiempo lleva a ahumarlo Y encima te quita la sed Te quita el agua A ver Limpia y limpia, ¿no? Sí Vale Yo creo que esta botella ya cuando la use la siguiente vez ya Adiós A ver, voy a hacer aquí estos dos filetes que me queda, gente Divídeme esto Separa Mete aquí Esto Esto aquí Y esto aquí Para cocinar Me da lo mismo Cocinándolo aquí Y haciéndolo ahumado Pero yo creo que la diferencia es que ahumado durará más, lógicamente Se hace, no puede descansar una hora Si eso se quema, pues se ha quemado Quiero tener energía, gente Una hora, justo No, me voy a poner a dormir Bueno, tenemos 70 de energía Perfecto Vamos a dejar esto ahí Tengo que beber Lo hago aquí Este está vacío Este es agua sucia Uy, casi, casi, tío, casi Uno de dos Vacío también ¿Qué hora es? 5 y 20 Ahí está Otra vacía Estamos al 100 Vamos a ver qué nos podemos comer, gente Carbohidratos, carbohidratos, carbohidratos 10 y 10 Este Uno de estos Y uno de estos Esto se ha hecho ya Genial Uno Dos Tres Y cuatro Venimos aquí Echamos el palo este que nos queda ¿Ves? Es la buena, tío Tenemos este aquí Este aquí Lo cojo y me lo llevo, ¿eh? Me voy al avión ya ¿Qué usamos? ¿Pistola, gente? Este tenemos ocho balas, creo, ¿no? Siete y una ocho Y de esta tenemos Creo que está cargada Y luego tiene veintiuna más Vale Dieciocho Cuarenta y cinco ¿A qué hora salta la horda? Vamos a verlo A las siete Comete esto, tío ¿Por dónde viene? Por ahí ¿Venid por el ala? Como otras veces No quiero saltar Hay gente Sí, míralos ¿Dónde están? Ahí, ahí, ahí Venid, venid Quedas ahí, ¿no? Vamos a afinar la puntería No Cargame, no Cargame, tío Ya no tengo balas Ya no tengo balas Esta afuera Cógeme esta A ver Tiene balas Estoy Estoy perdido, ¿eh? Que no me haga Aquí no tiene Aquí no tiene No, no, no No, no Qué mala puntería Con el mando Con el mando, gente Vale, fuera Que me ha dado tela Vaya mierda Súbete aquí, tío Es que están boberados No dan nada No dan nada De nada ¿Dónde van? Uno, dos, tres, cuatro Hola Por aquí Corre, 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 corre Uf Sin balas No puedo recargar Me queda largo ¿Y ese qué? No jodas ¿Penar con los machetos, gente? Ah, que no le he matado Vale, vale, vale Uno, dos, tres, cuatro Otro lo que hay, gente Venid por aquí Venid 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 Zalala Eh, ah, ah, vale, vale Eh, eh, hola ¿En serio? No me lo creo, gente El arco está rotísimo El arco está muy roto, gente Ahora cuando vengan Eh, no, no, no os vayáis No Bueno, no lo puedo creer No me lo creo ¿Qué ha pasado? Me he caído Me he caído Mira, esto Tú estás ahí, va Quieto Spiderman Son Spiderman, gente Mi flecha Que la he visto caer No Es serio, tío Estoy muerto ya, ¿verdad? No, todavía no Pero No Estoy desangrando Estoy muerto ya Estoy desangrando ¿Cómo me curo? ¿Puedo hacerme vendas con esto? No No puedo hacerme vendas No Por favor, no Recupera flechas Ya los hay Venid al ala Venid al ala ¿Cuánto me queda de vida? Veinticinco Vale Ese también viene ¿Qué? Recupera flechas Casi No tengo flechas ¿En serio? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda de vida? Tres Estoy muerto, gente Voy a morir aquí Tranquilamente No me lo puedo creer No me lo creo, gente Todavía Tres Ah, ya no me desangro O sea, límite Uf Recupera vida, tío ¿Puedo recuperar vida? Salta Salta Genial A ver tú Esta lanza Equipamela, tío En teoría queda uno ¿Cuánto tengo de vida? Cuatro Estoy recuperando vida, vale Quiero recuperar mis flechas, tío ¿Qué estoy oyendo? Pobre El ciervo ¿Y esta flecha? ¿Y el otro zombi que hay por ahí? Yo creo que ese sí A merece y me le hago, ¿no? Cinco de vida Cinco de vida, gente Al loro, ¿eh? Hay flechas por aquí, por el suelo Que no puedo coger ¿Dónde está ese zombi? ¿Poco luz tengo? Sí Mira, ahí hay otro Vale Ven Ven aquí, guapita Si me da un toque estoy muerto, ¿eh? Debería equipar el arco Buena pistola Conge el arco ¿Las flechas no están? No tengo flechas Pensaba que sí, que tenía flechas A ver ¿Viene o no viene? ¿Vienes o no? No, arco no, tío Arco no Vienes o no De lujo Fin de la horda Me quedé sin luz, justo, ¿eh? ¿Esto ha hecho respaldo o no? Imagino que no Hay un zombi por ahí, ¿eh? Lo que no sé es dónde Qué suerte he tenido, gente Y al ciervo Paso de tío Bueno, a lo mejor por la piel La carne es que no me interesa mucho ¿Y el zombi dónde está? Está dentro del avión, yo creo Dando golpes ahí Está dentro del avión, pero no le veo, ¿eh? Quiero matarle Quiero a ver cuántos zombis tenemos Bueno, ahora Ahora lo veo tranquilamente No sé dónde está, gente ¿Qué hora es? A las cinco de la mañana Va a amanecer Yo creo que me puedo esperar Estoy comando de vida, ocho Estoy jodido Si me da un toque es que estoy muerto Estoy por irme, ¿eh? Me voy ¿Qué opináis? Coge el pato ¿Eh? ¿Dónde está, zombi? ¿Esto qué es? Condensador Trae para No sé por qué vale Pero yo me lo digo ¿Dónde está el zombi, tío? Ha hecho respaldo las cosas Una gorra Yo juraría que sí Yo juraría que todo esto lo había cogido, ¿no? Sí Es el ciervo que anda por ahí, ¿verdad? Dime que es el ciervo A ver El arco Déjame por aquí Esta es la de 44 ¿Tengo de 44? Sí De 44 tengo Entonces esta Equipa Melanque ¿Dónde está el zombi? Mirad, ¿eh? Mirad, ¿eh? En serio, se ha quedado bug Hay dos, ¿eh? Voy a entrar ahí Si entran, me van a matar A ver, quiero ver Estas cajas Poder Han hecho respawn Ingeniería 2 Electroquímica 4 Están ahí, míralos Puedo disparar desde aquí No os dais, ¿eh? Ahí os quedáis Si no queréis venir vosotros Veos Pa' vosotros Recárgame Es que míralos, ¿eh? Uno fuera Y otro fuera Y otro fuera ¡Hala! Tela Bueno Para esta maleta Otro libro Maquinaria 4 Vale Maletas Entonces Hay que pillar las maletas ¿Dónde está? Aquí había otra Aquí no hay nada Y en esa ¿Esto ves? Tela fina Vale Más tela fina Vale Genial Un montón de cosas Esto ya lo abrí ¿No? Eso ya está abierto Hola No, esa caja Esa caja nada Necesito Lavarme Necesito comer Carbohidratos Madre mía Estoy Estoy muerto A lo mejor por una hora Durmiendo una hora Bueno, primero vamos a A ver Primero vamos a ver Si colocamos cosas Una hora Duerme una hora Recupero vida A ver Creo que recupero vida también Durmiendo una hora ¿No? Sí Ya está lloviendo ¿Qué me ¿Qué me Dice? Estoy sucio A ver ¿Cómo estamos? En otoño ya Vamos a cambiar Ropa Gente Como en otoño Este pantalón Me lo puedo poner ¿Verdad? No vaya a ser ¿Y si salgo Me lavo? A ver No No, al contrario No me lavo La mentalidad La tengo Mierda La tengo hecha Mierda Voy a jugar Un cigarrito ¿Aquí están los cigarritos? Vale Comer Separar Uno Vale Solo ocupados Vale Delujo A ver Comer Dice Vale La mentalidad La tenemos Ahí, ahí Perfecto Coge otro tío Con otro más Nos ponemos Más o menos Fumar el palo Me tengo que lavar ¿Vale? A ver Tengo agua sucia Aquí, ¿verdad? Agua sucia Limpieza Limpie Vale Vacía Limpie Limpie Ok Se está llenando Bebe Se rompió la botella Perfecto A coger otra Esta aquí A ver Cómo anda Esto Que luego Se estropea Gente Y me entra El paludismo Ese Cómo metelo Proteína Es este ¿No? Los carbohidratos Gente Los carbohidratos Son los que más cuestan A ver Esto se está llenando Está lleno ya Llénamelo Perfecto Vamos a purificarlo Sepárame uno Bien Allí Vamos a purificarlo Eh, si no le doy... Perfecto. Ok, tendría que ir a lavarme. Tengo la mentalidad... Claro, si es que sí. Si no me lavo... Vale, me voy a ir a lavar, pero lo voy a hacer fuera de cámara, gente. Pues nada, dejamos el vídeo por aquí y nos vemos en el siguiente. Adiós.